¡Hola, copuras! ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Yo he estado súper bien. Ya andamos ahí con todo con esto de la semana de los videos de belleza. Ya subí uno antier. Bueno, va a ser un día sí y un día no, para que a ustedes también les dé tiempo y no se aburran tanto de mí, pero yo por mí encantado subiría videos todos los días. Pero bueno, ustedes ahí díganme cómo quieren que lo haga. El video de hoy me emociona mucho porque ustedes me han estado preguntando bastante qué utilizo en primavera, bueno, en esta epoquita. La verdad es que es muy parecida a mi rutina del mes pasado y de los... O sea, yo soy bien basicona, la verdad. Pero les voy a dar algunos tips, unos consejos que les van a fascinar de cómo tener tus pestañotas súper largas que parezcan postizas. Te voy a enseñar a ondularte tu cabello de una manera muy rápida. O sea, si tienes una reunión, cómo hacerlo rapidísima y te quedan naturales, cómo es que yo lo hago. Esto no va a ser un tutorial así como ponte dorado con cabrizo para salir en la noche o en la tarde. Entonces es como lo que yo hago, les quería compartir. Me senté yo con ustedes a platicarles cómo es que yo lo hago, ¿saben? O sea, no les voy a enseñar acá el tutorial. Esto es algo bien facilón. Espero que les guste bastante mis guapuras preciosas. Que lo disfruten, que les sirvan algunos consejillos que yo les doy. También les voy a enseñar a tener unos labios súper suavecitos. Y vamos a empezar con el video. Bueno, me iban a grabar, pero yo decidí agarrar la cámara. Espero que sea clarito, lo más clarito posible. Les voy a echar el chisme. Este maquillaje no va a ser como ya les había dicho, como ponte el color dorado con plateado porque va muy bien. Sino que yo les voy a contar más lo que estoy utilizando yo en esta temporada. Lo primero que estoy haciendo es siempre... Bueno, me estoy poniendo protector solar. Esto es algo que acabo de implementar porque yo nunca utilizaba. Entonces, de pronto me estaban saliendo manchitas y el dermatólogo me dijo que siempre usara protector solar aunque me quedara en la casa porque los rayos... ¿Quién sabe qué cosa es la computadora y qué? El planeta está muy dañado. Entonces, lo tengo que utilizar y me lo pongo. Aparte, me hidrata la piel. Estoy hablando demasiado, qué impresión. Pónganse... Bueno, yo me pongo protector solar y me deja la piel como luminosa, bonita. Y no es un protector solar súper grasoso que de esas es como que cuando ibas a la playa y la mamá te embarraba la cara. No, es un protector solar especial para la cara que no me va a sacar granitos, espero. Voy a empezar de cero para empezar a maquillarme junto con ustedes. Después lo que hago, utilizo una base de maquillaje pero súper poquito. Lo que hago es combinar un poco, o sea, más protector solar con una gotita de mi base de maquillaje. O sea, y hago como una pastita y queda natural. No es como que muy pesada la base como para todos los días y esas cosas que no queremos. Pero ahorita estoy utilizando una nueva que es esta. Llevo como una semana, entonces no les puedo decir si es buena o no. Pero entonces me la pongo en algunos puntos. Mira, hoy voy a utilizar esta. Entonces me pongo nada más en poquitos lugares para que se vea lo más natural para todos los días. Por ejemplo, aquí me pongo... Pero creo que ese es mi tono. Bueno, creo que es un poquito más oscura. Entonces ya me pongo esto y lo difumino. Bueno, solo es como para emparejar mi tono, ¿sabes? No es como para ocultar un granito o algo así. Me pongo un poco en la nariz y me pongo base en la ojera. Ah, porque yo sufro de ojeras terriblemente. Y para no echarme corrector y esas cosas, con la misma base que se cubra porque es un maquillaje para todos los días, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a contar... Es que ese video va a ser largo. Si te interesa este tipo de chisme, pues quédate contenta. Pero sí voy a platicar mucho con ustedes porque tengo ganas. Que te hidrates la piel es súper importante. Para mí que tu piel esté hidratadita es un punto extra porque ya no te tienes que poner mucho maquillaje y no sé qué cosas. La piel se ve como más jugosita. Ahora me he dado cuenta que luego cuando te pones base de maquillaje, bueno, no tú, o sea, nos ponemos base de maquillaje, como que nos quedan como si fueran parches. Y eso es porque antes tu piel no está hidratada, ¿sabes? Como que te quedan manchas de maquillaje que no se difuminaron y es porque tu piel antes necesita ser hidratada. Y ya cuando te hidratas la piel y te pones tu base, se va a ver muchísimo más natural. Deberías de intentarlo un día. Ya que nos pusimos base de maquillaje, lo que podemos hacer es sellarla con un polvito que sea bien discreto, o sea, que no sea como muy potente para que se vea natural para todos los días. Entonces yo me pongo en la zona T para hacer los brillos y las grasas. Acuérdate que cuando te compres tu base de maquillaje, yo he visto a muchas señoras que se miden acá, ¿sabes? Es como... Obviamente si se dan cuenta, tu tono de piel de los brazos no es el mismo tono de la cara, entonces lo que tienes que hacer es ponerla en tu cuello y ver si van, ¿sabes? Para que tampoco se vea como tu cara de un color y el cuello de otro, entonces tiene que estar como del color de tu cuello. Bueno, si quieren que haga una semana de básicos del maquillaje, o sea, de cómo elegir tu base, escriben en los comentarios. Yo lo voy a hacer porque me gusta mucho. Sombras, sombras yo creo que para todos los días no hay que utilizar, no hay que abusar, o sea, este es como el maquillaje que yo uso cuando me quedo a arreglar en la primavera, pero también puedes hacer otro más natural, si quieres yo puedo subir uno bien natural, ya estoy queriendo subir de todo, pero en verdad yo puedo hacer los videos que ustedes quieran. Tomé un poco de una sombra que es como perluda, que no, ¿perluda? ¿perluda? Como brillosita, discreta, no sé si se vea, miren. Es bien discreta, o sea, no es como que me eché el donazo ahí blanco. Entonces voy a tomar bien poquita, con un dedo ni siquiera uso una brocha y lo voy a poner acá, nada más como que en el parpadito y por el lagrimal se llama, esto es el lagrimal. Vamos a poner poquito, sin necesidad de una brocha, así que si tú no tienes muchas herramientas de estas, pues no te preocupes, no pasa nada. También un poquito aquí abajo. Y ahora lo que voy a hacer es que a mí me encanta, ya saben, que me encanta el bronceador y que la piel se me da como, es piel canela. Entonces lo que hago es mezclar estos dos, para no quedar tan poco tan naranja y me pongo acá, hago boca de pescado. Y acá no vayan a ponerse mucho, mucho, porque eso no está cool. Vamos a ponernos donde está el cosito este del oído. Solo acá, o sea, lo vamos a intentar llevar acá, pero sin ponernos como... Solo poquito y el exceso para acá. Igual te puedes poner un poquito en el cuello y un poquito en la frente, si es que te gusta esto de lo bronceadito. Y ahora esto sí, como yo les había dicho en un video, en dos videos anteriores, ahorita está mucho de que la piel se vea luminosa, jugosa. O sea, entonces el blush es fundamental. Tú puedes elegir el que quieras. Yo acá tengo este, que es mi favorito, bueno, para esta temporada, que es bien clarito, tampoco es muy extremo. Y lo voy a poner, mira, voy a sonreír. Eso es muy falso, ¿verdad? Esa sonrisa. Pero sonrían falsamente y en donde se hacen sus bolas. Dios, yo no tengo bolas, yo tengo una bolota acá. Entonces vamos a poner bien poquito y acá difuminarlo hacia arribita. Para que no parezcamos tan poco heavy o algo así. Entonces, poquito y lo jalamos. Poquito y lo jalamos. Las pestañas. Ay, las pestañas son todo un tema para mí, porque yo desde siempre... Yo la verdad es que tengo las pestañas largas, pero tengo un problema. Mis pestañas son por etapas, o sea... Yo no sé qué pasa con mis pestañas, que llegan a un punto en el que son enormes. Tanto que me llega a las cejas, ¿sabes? Como que... Ay, no, también eso no está cool. Pero de pronto empieza como una etapa de que todas son chiquitas hasta que van creciendo. Y eso se me hace terrible. Y cuando están chiquititas, le voy a pasar un consejo que si tienes las pestañas chiquitas y las quieres tener como de postizas, pero son las tuyas, tienes que hacer esto. Mira, esta cosa que es el enchinador de pestañas. A mi mamá le da miedo, pero no tiene nada de malo, en verdad. Mi mamá es fan de las cucharas. Yo me acuerdo cuando era chiquita, yo veía a mi mamá así con la cuchara y era un poco extraño, pero ahora lo comprendo todo. Entonces, esta lo que va a servir es que nos va a ayudar a alargar las pestañas. Y esta va a servir que no se vean así como... Se van a ver chinitas, así como bien bonitas y naturales. Lo que voy a hacer es enchinarlas con mucho cuidadito. Si tú tienes los párpados como muy chiquitos, o sea, como muy pegados, puedes tomar un poco de tu mismo bronceador, o sea, para no ponerte sombra de café o algo así que sea bien natural. Vamos a tomar nuestro bronceador, el mismo que utilizamos para acá, para que parezca que es como nuestro tono natural. Vamos a cerrar nuestro ojo y lo vamos a poner en la cuenca. Creo que esto ya se los había hecho antes, pero a mí me gusta hacerlo. Es que se me había pasado, disculpen. Y ahora la cuchara la vamos a utilizar encima de lo que ya habíamos hecho. Así nada más, a mí me gusta hacerlo en las esquinitas, como súper bien marcadito. Se ve violento. Los hombres luego ven mis videos y piensan que me estoy picando los ojos, pero no. Eso es en las niñas. Y no pasa nada, de verdad. Ah, y como saben, a mí me gusta mezclar las máscaras de pestañas, porque eso se me hace como que se ven más potentes. Esta utilizo, que es de un cepillito flacucho, porque a mí no me gusta que se vea también como si fueran arañas, patillas de arañas. Entonces, pongo solo un poquito. Esta me ayuda como a separarlas. Vamos a ponernos un poquitito. Por arriba y por abajo también. Y ya encima pongo esta, que se me hace que pone más producto, porque estas sí están muy naturalitas. Y igual lo pongo encima. Espero que no se seque completamente la otra, para que no parezca algo extraño y asqueroso. Igual pongo en todas las pestañitas nada más un poquito. Igual en las de abajo. ¡Uuuh! ¡Hola! Pues también lo hago en el otro. No sé si noten las pestañas, pero según yo sí, se ven padrísimas. Ah, seguro ustedes me preguntarán qué pasa con el delineador, qué es si me delineo o no. Yo estoy haciendo algo que me está funcionando bastante, que es ponerme el delineador después de ponerme la máscara de pestañas, porque así me guío de lo que ya está durillo de las pestañas. No sé, la verdad me ha funcionado mucho y es lo que estoy haciendo. Hay veces que no me pongo delineador, cuando voy a cualquier lado, pero cuando me quiero arreglar un poquito más, siempre lo uso, porque creo que sí hace la diferencia. Entonces, a mí me gusta utilizar estos de gel con una brochita flacucha. Esta es una brocha angular especial para delineador. Los vamos a tomar un poquititito. Ok, lo vamos a poner acá, de donde termina nuestro ojo, hacia la ceja. O sea, tampoco la rayonona, que digas, Dios, ¿qué trae esta rara? O sea, de acá, donde termina nuestro ojo literalmente, vamos a hacer como una rayita hacia arriba. Cuando cierres tu ojo solita, ¿ya vieron? Se va hacia arriba. La vamos a bajar y vamos a delinear lo otro. Poquito a poco lo puedes ir mejorando. O sea, lo he hecho eco, como a mí. Ya vieron, no, en verdad, el delineado se hace la diferencia. Ya vieron, sí, es como, ah, estos ojitos bonitos. Y bueno, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro ojo. A mí se me hace mucho más fácil hacerlo después de lo de las pestañitas. Pero si a ti se te hace más fácil, primero delíneate los ojos y ya después te pones la máscara de pestañas. Pero a mí me gusta porque como hago la cuchara, después siento que lo embarro todo. Pues vamos a de donde termina nuestro ojo, hacia las cejas, como ya lo había dicho anteriormente. Y esto solito te va a llevar hacia abajo. Y ahí lo vamos perfeccionando. Ok, algo así queda. Yo las cejas me gusta poner poquito. Por ejemplo, yo tengo un hueco. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Entonces, toma un poquito de una sombra. Si quieren que haga un video especial de cejas, díganme en los comentarios. También quiero hacer uno de esos. Con una brocha de las flacas, como la anterior, vamos a tomar un poquito. Bueno, yo combino estos dos porque quién sabe cuál sea mi color. Entonces, esto como que lo une y da muy bien al color que tengo en mi cabellito. Entonces, lo único que voy a hacer es llenar si tengo un espacio. No quiero hacerme una ceja extra porque ya sería demasiado. Es que mis cejas son como esos gusanos. Nada más lleno como que si tengo algún huequito. Ah, les quiero dar un consejo. Si a ti te gusta maquillarte más las cejas, te voy a dar un consejo de oro. Este vas a mezclar los colores y vamos a poner como más cantidad en esta parte. Y aquí lo vamos a dejar con poquita. Esto va a hacer que se vean bien naturales y me parece que tenemos algo. Y bueno, ya por último, para mí las cejas son como... Yo he escuchado que dicen que las cejas son el marco de la cara. Bueno, entonces, me gusta enfocarme en las cejas y en los ojos. Y lo que voy a hacer es, tengo este corrector que es un poquito, un como uno o dos tonos más claritos del color de mi piel. Pero lo que esto hace es que ilumina. No me lo voy a poner en la base, o sea, como si fuera base, pero lo voy a poner en mi agua. Me lo voy a poner aquí un poquito. Es que esta cosa, un poquito siempre sale mucho. Pero, y ahora, lo que voy a hacer es que con este dedo, este dedo es bien débil, entonces, te recomiendo que cuando vayas... Ay, se ve feo, ¿no? Pero es bueno este dedo. Entonces, cuando tú vayas a tocar tu cara, usa este dedo porque es el más débil de todos y no vamos a dañar nuestra piel. Entonces, tomamos un poquito con el dedo bien débil y lo pongo abajito de mi cejita. Esto va a hacer que se ilumine y también pongo un poquito en el centro de las cejas. Y si me sobró un poquito, también pongo arriba. Esto va a hacer como que nuestra ceja quede súper limpia y me gusta bastante. Ah, y otra cosa, yo quién sabe que... Bueno, ya como tenemos estas pestañonas... Hola. Cuando abro los ojos, choca con el hueso de la ceja y lo que hace es que luego se me marcan ahí las pestañas. Dios, se ve terrible eso. Entonces, lo que voy a hacer es tomar un poco el polvo que me pongo en toda la cara y voy a poner un poquito para que esto no... O sea, esté bien seco y por nada choque con nuestras pestañas y se haga un desastre. Entonces, pones un poquito y listo. Jamás vamos a tener ahí manchas terribles. En los labios. Yo tengo tres cosas favoritas para esta temporada que es este labial, que es un labial súper natural. Me encanta para utilizarlo todos los días cuando voy a trabajo, cuando voy a cualquier lugar. Que no se ve así como súper... ¿Ya saben? O sea, que llamamos mucho la atención con los labios y aparte me gusta porque no tengo que estar cuidando si el dientazo es como muy parecido al color de mis labios. Bueno, más clarito, ¿no? Otro que me vuelve loca, que se me hace bien bonito, es este, que es un naranjoso rojoso y me gusta si vas a salir en la noche. Este me fascina. Me lo voy a poner ahorita para ustedes. Creo que les guste. Y se me hace bien bonito el color. Es rojo-naranja. Bueno, ahorita lo van a ver. Y me gusta cómo se ve. Aparte no traemos los ojos muy cargados, o sea, de que negro y cosas así. Bueno, sí negro, pero no negro así. Entonces podemos ahí exagerar con los labios. Y para las niñas que casi no se maquillen, les recomiendo las tintas de labios, que son estas. Que es una cosita bien natural que, miren, tú te puedes poner los cachetes en las mejillas. Eso como que penetra. Y lo que hace es durar todo el día. Bueno, se lo recomiendo mucho. Ah, también te lo puedes poner en los labios. Y es como si te hubiera dado el sol. Este se tiene que poner con cuidado porque es un poco potente. Uy, este lo habéis muy extrañado. Tengo que dejar que se seque. Entonces, ahora... Uy, les voy a enseñar un tip de cabello que les va a fascinar. Entonces, quédense a verlo. Y ahora vamos con el peinado que ustedes me han preguntado mucho cómo lo hago. La verdad es que desde que me lo corté, mi cabello... Bueno, mi cabello de por sí nunca ha sido ni chino, ni lacio, ni ondulado. Es como que... O sea, nunca tiene forma. Y lo que estoy haciendo ahorita es algo que me encanta y creo que a ustedes les va a servir. Este, obvio no lo hago todos los días porque no quiero echarme ahí cosas calientes todos los días. Entonces, cuando tengo un plan o algo así, siempre lo hago porque me deja como con forma el cabello. Y lo mejor de todo esto es que se hacen tres minutitos súper, súper rápido. Y si lo tienes largo también. De hecho, creo que se ve mucho más cute si lo tienes largo. Pero si lo tienes cortito, pues te va a dar como formita y se va a ver lindo y vas a salir como de lo de siempre. Lo único que necesitas es una liga y una tenaza. Yo tengo esta, pero tú puedes utilizar tu plancha y con ella hacer las ondulaciones o la tenaza que tengas. Lo que vamos a hacer es hacer una coletita lo más alta posible. O sea, que parezcamos como unas piñas o algo así. Entonces, vamos a poner nuestro cabello hacia adelante. Esto no tiene que tener un orden ni ser perfecto ni nada de esas cosas. Entonces, vamos a echar nuestro cabello hacia enfrente. No crean que les van a quedar calochinasos para irnos al bodorrio o algo así. Son como... Es natural. Y lo amarramos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar secciones de la coletita. Una sección de la coletita. Un poquito grandes para que sea más rápido. Esto lo vas a hacer en segunditos. El chiste de esto es darle forma al cabello. No es como hacer el peinadísimo de la bici. Vamos a tomar un cacho y lo vamos a envolver sin quemarnos. Dejamos unos segundititos ahí. Y después lo soltamos. Y vamos a hacer esto con todas las secciones. Como son secciones grandes y no es todo el cabello, va a quedar bien bonito. Y es rapidísimo de hacer. Y ahora ya que tenemos esto, realmente te digo, yo lo hice en tres minutitos. O sea, en tres... O sea, depende de donde les gusta. En tres minutitos ya lo hice. Entonces, si tenemos una reunión, yo creo que esto está perfecto. Lo único que tendríamos que hacer es soltar esto y acomodarlo para atrás. Y ya vieron como que mi cabello tiene más volumen. O sea, es que yo, mi cabello... No sé si se acuerdan de la muñequita esta de Tissi Maguire. Quiere así como que tiene el cabello rectito. Así se me hace el cabello. Entonces, no me gusta mucho. Y lo que hago es darle un poco de volumen. O sea, esto se ve natural. Creo que se ve bonito. No se ve como... Un chinazo. Y no sé, la verdad es que me gusta. Y lo hago en tres minutitos y ya estoy lista. Espero que no se hayan cansado. Es que ahora sí me agarré y le eché la plática. Pero es que yo extrañaba hacer estos videos. Espero que les guste. Si ustedes quieren que siga haciendo... Yo sé que no fueron... O sea, yo sé... Estoy hablando mucho. Pero es que hoy necesitaba desahogar la lengua. No sé cómo decirlo. Necesitaba platicar con alguien. Y espero que les guste bastante. Que lo pongan en práctica. O sea, a lo mejor no es como... Ah, esta Yuya hizo un tutorial que me va a salvar para todas las fechas festivales. No, o festivales. Bueno, X. El punto es que tú agarres varios consejitos de lo que yo hago. Espero que te sirva bastante. Usen el hashtag. Vale. Por favor, guapuras. Please, please, please. Oh, baby, please. Ok, pongan todas sus fotos utilizando el hashtag. Me pongo guapis para que yo las pueda ver todos. Me han estado encantando lo que han estado subiendo, de verdad. Guapura. Y por ahí me contaron un chisme enorme que... Ya saben que a mí me encanta contarles y chisme. Que no te has suscrito al canal. Y la verdad es que me pone súper, súper deprimida. Y yo, la verdad es que solo te quería... Y eso fue mucho drama. X. El punto es que solo te quería invitar a que le piques en el botón que dice suscribirse. Creo que está aquí abajito. Y si ya estás suscrito, gracias, de verdad. Yo te lo agradezco. Ustedes a lo mejor no tienen idea, pero es como... Sí, eso es como motivación. O sea, no sé cómo explicarlo. Aún así, fuera una guapura, pues yo seguiría... Bueno, un día tuve una guapura. Llevo ya cinco años haciéndolo porque realmente es lo que me gusta. Pero yo te quería agradecer bastante. Si es que ya estás suscrito, eso hace que yo quiera seguir aquí. Y no se me motivan a que yo... No paren que sea una bala del YouTube y videos y suba videos X. En verdad, en verdad, yo estoy súper contenta, agradecida con todos ustedes que se han suscrito. Yo no voy a parar. Espero que les guste mucho, que disfruten lo que hago porque yo soy la más feliz. Creo que soy súper bendecida. De verdad, yo hago lo que me hace feliz y me vuelve loca de felicidad decirles esto y compartir mi alegría con ustedes. Los... ¿Por qué están riendo? Nada, si lo haces, mi hijita, les voy a enseñar a usar un nuevo bastón. Yo sí, ya que me voy a quedar con ustedes. Los quiero mucho, estoy amándolos y agradeciéndoles todo el amor que tienen para mí. De verdad que los siento y los amo. Y como va a ser un día sí y un día no, o sea, yo no me voy a ir sin darles besitos aplastantes. O sea, tienen que volverlo a ver el viernes para que los besos aplastantes sean válidos. Pero les mando muchos besos aplastantes, chiquitos. Súper, súper microscópicos. Dices que apenas si se sienten, los parpaditos. Y muchas, todas, todas mis letritas de amor. Adiós. Esta mascarilla yo te la recomiendo completamente si eres de las niñas que se pintan mucho el cabello. A lo mejor cada mes tú te pusiste un color rojo. Ah, número 8, los jumpsuits. Estas son unas cosas que yo estoy encantada porque tú no te tienes que preocupar. Si lo de arriba combina con lo de abajo.